Este programa es presentado por Entrena tu cuerpo y tu mente Somos uno, somos All Training Hola, hola, ¿qué tal amigos de EVTV? Bienvenidos una vez más a Mundo Insólito Mi nombre es Vicky Moreno y como todos los días Vamos a estar conversando de las noticias Más asombrosas, increíbles y por supuesto insólitas Pero antes de comenzar, como siempre Les recuerdo que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales Arroba EVTV Miami Y por supuesto que nos vean a través de nuestro canal de YouTube Y que compartan todas esas noticias Toda esa información que pues tanto les gusta Además que se descarguen la aplicación EVTV Plus Para que puedan ver otras cámaras y cositas Que no salen en ningún lado De todos y cada uno de los programas Que se ven aquí en EVTV Y bueno, ahora sí, para comenzar el día de hoy Estaremos hablando De una familia que se veía perfecta Una familia sonriente Sin embargo que tuvo un desenlace impensable Un trágico final Les estoy hablando del caso de la familia Watts El monstruo de Denver Para eso nos vamos a ir al 13 de agosto del 2018 Donde Shannon Watts, la mujer que estamos viendo en pantalla Y sus dos hijas, Bella y Celeste De 4 y 3 años respectivamente Desaparecieron de su casa en Frederick Al norte de Denver, Colorado Chris Watts, esposo de Shannon Y padre de las dos niñas Muy angustiado Fue quien reportó la desaparición De su esposa de 34 años Y sus dos hijas Que es este hombre Poco tiempo después Luego de investigar a profundidad La policía de Denver Detuvo a Chris Watts Considerándolo el principal sospechoso Ahora El hombre Terminó confesando el asesinato de su pareja Pero señaló que lo hizo Porque la había encontrado estrangulando a una de sus hijas Una mentira que no tardó en caer por su inconsistencia Según la reconstrucción del crimen El hombre primero estranguló a su esposa Y luego hizo lo mismo con Bella y Celeste Más tarde Las envolvió en sábanas Las subió a su auto Y las llevó al lugar Donde pretendía mantenerlas ocultas para siempre Los cadáveres de las tres víctimas Fueron hallados En un descampado cercano a un campo petrolero Donde trabajaba Chris Su esposa estaba enterrada en un foso Y las dos niñas Dentro de dos tanques de aceite Christopher Watts Confesó que las había asesinado Y que además Shannon estaba embarazada Aparentemente el crimen se habría desencadenado Porque el hombre, casado desde el 2012 Habría conocido a una mujer más joven Con la que tenía un romance Y con quien pretendía iniciar una nueva vida Finalmente Watts fue condenado a triple prisión perpetua por sus crímenes Y además la pena contempló 48 años por haber interrumpido un embarazo Y 36 años por la manipulación de los tres cadáveres El juez de la causa confesó que había sido el caso más vil Que le había tocado presenciar en sus 17 años de carrera Sin embargo, aceptó la decisión de la familia de la víctima De no dictaminar la pena de muerte Miren, este caso a mí me parece uno de los más terribles Me eriza la piel Y si de hecho quieren conocer más a profundidad de este caso En Netflix hay una docu-serie Como una especie de documental Que se llama American Neighbor El monstruo de Denver Y de verdad que es espeluznante Porque por supuesto lo pueden ver Y lo pueden conocer con mayor detalle Y ponen los mensajes de texto Ponen cintas reales Videos de lo que verdaderamente De cómo vivía esta familia Y es muy triste De verdad que Ver cómo terminó Shannon y sus dos hijas Y bueno, pasando a otra nota Igual de trágica Pero esta vez nos vamos a Texas Un hombre sospechoso de emboscar Y de matar a su exnovia por celos Regresó a la escena del crimen Tres días después Y se suicidó junto al monumento en su honor La policía de Pasadena, Texas Encontraron muerto a Juan Carlos Mata De apenas 20 años de edad Cerca de este monumento improvisado Que habían levantado familiares Y amigas y amigos de la víctima Después de que Mata Supuestamente disparó Y mató a su exnovia Leslie Regres de 19 años Esto fue en el estacionamiento De su edificio de apartamentos Y según los informes Mata estaba huyendo de la policía Por ese asesinato Lo más grave es que sea por celos Dios mío Qué cosa tan terrible Y bueno Déjenme saber qué piensan ustedes A través de redes sociales Y con esto hacemos Nuestro primer corte comercial Pero no se despeguen por supuesto De las pantallas de EBTV Porque al regreso tenemos mucho más De Mundo Insólito Ya venimos Bienvenidos a All Training Somos un sistema de entrenamiento integral Que abarca desde la conciencia Hasta el movimiento Nuestra pasión es enseñar Ponemos nuestra experiencia A tu servicio Entrenamos con propósito Nos enfocamos en la corrección postural El desarrollo de la fuerza Y la flexibilidad Para tener un cuerpo ágil y saludable Te brindamos atención personalizada Te acompañamos en tu proceso Creemos en ti Y en tus capacidades Ven y sé parte de nuestra comunidad Somos All Training